Venga, yo lo lanzo. Venga, lánzate, lánzate. Por dónde? Por cierto, allí os la avancé y ya vamos a hablar de hombres y de barrigas. ¿Eh? ¿Eh? ¿A vosotras cómo os gustan? ¿Con barriga o sin barriga? Chicas. Yo, yo, o sea, si esto fuera un debate al revés, o sea, si hubieran una mesa de cinco hombres diciendo a vosotras las mujeres cómo os gustan, ¿con barriga o sin barriga? Serían a cabo, se tendrían que ir de España. Pero salen los papeles mañana. Se tendrían que ir de España. Dicho lo cual, como hay un estudio, yo, a mí, personalmente, en pudiendo elegir y en igualdad de las otras condiciones, de la inteligencia, bondad, tal cual, sin barriga.